Después de haber estado cuatro meses en un proceso de reestructuración, la Escuela de Bellas Artes está lista para iniciar con la promotoría de teatro. Se nos dio la posibilidad de entonces ahora contar con un compañero, el compañero Argiro Estrada del municipio del Carmen de Iboral, que lleva más de 30 años trabajando en teatro. Es fundador del grupo TESPIS del Carmen de Iboral y otra corporación de allá del Carmen que trabaja con teatro, vimos como este perfil. Entonces por eso nos habíamos demorado un poco buscando siempre encontrar la persona más idónea para el proceso que queremos tener en teatro, que no es solamente la formación o conformación de grupos, sino hacer escuela en todo este proceso de las artes escénicas. Las personas que estén interesadas en aprender y practicar teatro pueden matricularse sin ningún costo llevando una copia del documento de identidad y una foto. En caso de ser menores de edad, deben ir acompañados por un adulto responsable. A todos los niños, los jóvenes, los adultos que quieran hacer parte de esta escuela de teatro o del proceso de formación de teatro de la Escuela de Bellas Artes, pues los invitamos a que vengan y estén con nosotros y se matriculen durante esta semana, porque también va a ser solamente en este mes de agosto las matrículas para poder comenzar a hacer un proceso integral bien bonito. El primer encuentro se realizará el sábado 19 de agosto a las 2 de la tarde en la Casa de la Cultura.